Ah, esto es Anexo desde Guadalajara, con el money de Ciudad Juárez Esto es Next Level Records, baby, diles Anexo como atacamos los leones Ey yo, llego el que te pone el flow, el que te prende el show, bro Quiere que le metas low, se lo doy, se lo voy, de b-boy, hoy mato alto Y aparte no puede pararme, soy alucinante, boys, cuate Una diferencia grande, eres interesado y yo interesante Deja de sentirte muy importante, para mala suerte tuya Venimos para quitarte, hoy se unieron los grandes, los verdaderos rappers Yo no te hablo de calle, pa' ese tema sobran partners Son los leones al ataque, en la selva de cemento ya tenemos el control Los número uno entre los rappers, con un dedo homino no se puede tapar el sol Son los leones al ataque, en la selva de cemento ya tenemos el control Los número uno entre los rappers, con un dedo homino no se puede tapar el sol Las bolas yo las controlo por mi solo mocosón, no las chupo como tu pa' quedar bien ante el patrón Cabrón, yo hago siempre lo que dicta el corazón, no soy copia de la copia de un rapper de la nación Estoy hirviendo parias sangres, tú parla lo que quieras, estoy aquí pa' lo que mandes Y sencilla siempre mantengo, tengo lo que merezco, tú te dejas de ser como que eres el mejor Si lo que haces no lo haces con humildad y por solo Las bolas yo las controlo por mi solo mocosón, no vendí el trasero pa' pegar haciendo reggaeton Cabrón, yo hago siempre lo que quiero y soy sincero y si no me lo gano con esfuerzo no quiero dinero Hoy vengo con el money, con la fuerza de un tsunami, prendidos como de party Ahora estás fumando maris y hundirán como el Titanic en el iceberg de mis dones No vengas a la jungla a buscar pleito con los leones Son los leones al ataque En la selva de cemento ya tenemos el control Los número uno entre los rappers Con un dedo homino no se puede tapar el sol Son los leones al ataque En la selva de cemento ya tenemos el control Los número uno entre los rappers Con un dedo homino no se puede tapar el sol